¿Alguna vez te has preguntado qué es la inteligencia artificial o cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? En esta clase hablaremos sobre inteligencia artificial y cómo ha evolucionado, cómo se está usando en la actualidad y su futuro. Empecemos definiendo lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una rama de la informática que busca crear máquinas capaces de realizar tareas que antes sólo los humanos podían hacer. Es una mezcla de ciencia, tecnología y mucha imaginación. Dos expertos, Russell y Norvig, autores del libro Inteligencia artificial, un enfoque moderno, describen a la inteligencia artificial como el estudio de agentes que perciben y actúan. Según ellos, hay cuatro enfoques que definen la inteligencia artificial, el pensamiento humano y racional y la acción humana y racional. En 1950, el matemático Alan Turing se preguntó ¿Puede una máquina pensar? Esta pregunta cambió el mundo. Su test de Turing se convirtió en la piedra angular de la inteligencia artificial, definiendo si una máquina podía imitar la inteligencia humana. Si un ordenador puede hacer creer a un humano que sus respuestas son de otro humano, pasa a la prueba. Para lograr esto, la máquina debe ser competente en procesamiento de lenguaje natural, representación de conocimiento y aprendizaje automático. Turing creía que no era necesario imitar físicamente al humano para demostrar inteligencia. Sin embargo, una versión avanzada de la prueba, la prueba de Turing total, también exige visión por ordenador, reconocimiento de voz y robótica. Podemos hablar de seis disciplinas en la inteligencia artificial. El procesamiento del lenguaje natural, la representación de conocimiento, el aprendizaje automático o machine learning, la visión artificial o visión por ordenador, el reconocimiento de voz y la robótica. Todos estos componen la mayoría de las disciplinas dentro de la inteligencia artificial. En un tema aparte, si quieres ver una película sobre Alan Turing, puedes ver The Imitation Game, descifrando Enigma, donde Benedict Cumberbatch hace de Turing, mientras intenta descifrar el código alemán Enigma, con la ayuda de su equipo. Es una película muy interesante. Bueno, volvamos al tema. Entonces, ¿cómo sabemos si una máquina es inteligente? Hay muchas definiciones. Algunos dicen que son sistemas que toman decisiones como un humano, con intención, inteligencia y adaptabilidad. Existen dos tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial especializada o estrecha, como podría ser Siri o Alexa, perfectas para una tarea. Y la inteligencia artificial general, que sería similar a la inteligencia humana, pero aún está en desarrollo. Hay un debate sobre si llegaremos a la IA general o AGI, Artificial General Intelligence, en inglés, donde una máquina tendrá la capacidad de entender, aprender y realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano pueda hacer. En otras palabras, la IA general tendría la capacidad cognitiva de un ser humano o superior, pudiendo aprender de la experiencia, razonar, aplicar el conocimiento en distintos dominios, resolver problemas nuevos y desconocidos y adaptarse a situaciones cambiantes. Aún no sabemos si esto será realidad o simplemente ciencia ficción. Seguramente has oído hablar sobre Machine Learning y Deep Learning, aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Las dos son técnicas dentro de la inteligencia artificial, que usan datos para aprender. El Machine Learning permite a las máquinas aprender de los datos. Y el Deep Learning, un concepto dentro del Machine Learning, se inspira en el cerebro humano, procesando información en capas profundas, en una arquitectura que simula el aprendizaje usando redes neuronales, como las que tenemos en el cerebro. La inteligencia artificial está en todas partes. En la medicina, el comercio, en las fábricas, en la finanza, la educación, en el transporte, en el entretenimiento. Nos ayuda a personalizar tratamientos, optimizar invertarios, predecir fallos de máquinas, mejorar experiencias educativas, optimizar rutas de transporte, personalizar recomendaciones y muchas más cosas. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Todo comenzó en 1943 con la primera idea de una red neuronal. Años después, en 1956, nace oficialmente la inteligencia artificial en una conferencia. Sin embargo, hubo altibajos. La falta de avances llevó a periodos de poca innovación, llamados inviernos de inteligencia artificial. Pero, más adelante, todo cambió. En 1997, Deep Blue de IBM venció al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov. En 2016, DeepMind de Google creó AlphaGo, que ganó al campeón mundial de Go, un juego considerado muy difícil de jugar por su gran cantidad de número de jugadas posibles, más que el número de átomos en todo el universo. DeepMind de Google también creó AlphaStar, el primer programa capaz de ganar a jugadores profesionales de StarCraft, un juego considerado como uno de los juegos de estrategia en tiempo real más desafiantes y uno de los deportes electrónicos más jugados de la historia. Con los avances tecnológicos, la inteligencia artificial ha florecido en la última década, desde el reconocimiento de voz y la visión artificial, hasta el procesamiento del lenguaje natural y la IA generativa con los modelos grandes del lenguaje, como son ChatGPT, que han sido tan revolucionarios. La inteligencia artificial sigue evolucionando. Aunque aún hay retos, el futuro es brillante y prometedor. ¿Estás listo para ser parte de esta revolución?